Hola, soy Francisco Sariquié y te doy la bienvenida al tercer vídeo de Ideas Clave de la unidad 1 del MOOC de Aprendizaje Cooperativo del INTEF, en el que nos ocuparemos de las dos últimas cuestiones que debes tener en cuenta a la hora de agrupar a tus alumnos y alumnas, la disposición del aula y la colocación de los estudiantes dentro de los equipos. La disposición del aula resulta fundamental a la hora de potenciar las dinámicas cooperativas. Una buena disposición puede promover una cooperación más eficaz al tiempo que facilita la gestión de las dinámicas de trabajo por parte del docente. A la hora de disponer el aula hay cuatro premisas básicas que conviene tener en cuenta. La proximidad, la movilidad, la visibilidad y la flexibilidad. La proximidad implica que los estudiantes tengan acceso a sus compañeros. Por ello, debes intentar que los alumnos y alumnas que trabajan juntos estén lo más próximos posible. De este modo, estaremos promoviendo la interacción, el diálogo, el intercambio de recursos, las situaciones de apoyo, etc. Si buscamos proximidad, esta podría ser una buena disposición para los grupos de tres. Sin embargo, en los grupos de cuatro puedes encontrar al menos dos disposiciones diferentes. La primera es la que suele aparecer en la mayoría de libros de aprendizaje cooperativo. La segunda es la que se encuentra en muchos centros que llevan tiempo trabajando con dinámicas de cooperación. Esto tiene que ver con el hecho de contar con dos estudiantes colocados de frente a la pizarra. Lo que no solo facilita la visibilidad, sino también la recuperación de la atención. Cuantos más alumnos miren hacia adelante, más sencillo nos resultará gestionar las transiciones. En lo que se refiere a los grupos de cinco, también podemos encontrarnos al menos con dos disposiciones posibles. La primera disposición, muy habitual en los manuales y guías de aprendizaje cooperativo, plantea grandes problemas a la hora de facilitar la atención entre los miembros del equipo. Especialmente, con respecto al alumno o alumna que ocupa la posición menos próxima. Esto no solo aumentará el nivel de ruido, sino que puede generar una menor implicación y participación. Desde esa perspectiva, en caso de trabajar con esa disposición, es muy importante que asignes ese puesto a un estudiante que suele implicarse en las tareas escolares. Y seas especialmente tolerante con la postura que adopta. La única forma de sobrevivir a esa posición en el grupo, es con la postura que suelen denominar culo en pompa. Ahora bien, existe una disposición alternativa para los grupos de cinco, en la que el alumno o alumna que ocupa la posición central, pasa de estar en peligro, por estar muy alejado, a estar mucho más próximo, llegando incluso a convertirse en el eje sobre el que bascula la dinámica del equipo. El único problema que podrías encontrarte con esta disposición, es que al ser tan ancha, puede complicar la movilidad y la visibilidad de los otros grupos. Por eso, conviene colocarlos en la zona del fondo de la clase. La segunda de las premisas que debes tener en cuenta para colocar el aula, es la movilidad. Tienes que asegurar una distancia mínima entre los grupos, de cara a que tanto tú como los estudiantes, os podáis mover por el aula con cierta facilidad. De no ser así, las dinámicas de clase resultan muy complicadas, y descenderá el nivel de atención que pueden prestar el alumnado. Sobre todo, para aquellos que estén en zonas de difícil acceso. Por ello, es necesario una distancia mínima entre los grupos, y si para hacerlo tenemos que plantearnos grupos más grandes, es un coste que debemos asumir. En línea con la anterior, es necesario que cuidemos la posición que ocupan aquellos alumnos y alumnas que tienen necesidades de apoyo más específicas, de cara a poder realizar una monitorización más cómoda. Esto exige que se coloquen en puntos de la red de aprendizaje de fácil acceso, en los que nos resulte fácil llevar una silla y sentarnos a su lado. La tercera de las premisas en la disposición del aula es la visibilidad. Todos los estudiantes tienen que ser capaces de ver al profesor o profesora en el punto en el que suele explicar o dar consignas, sin que para ellos tengan que hacer grandes escorzos ni adoptar posturas incómodas. Por eso, las aulas cooperativas suelen tener una disposición de espiga, colocando en diagonal a los grupos de los laterales, de cara a que tengan mejor visibilidad. Finalmente, la última de las premisas a tener en cuenta es la flexibilidad. Ninguna disposición va a resultar suficiente para cubrir adecuadamente todas las situaciones posibles que pueden darse en el aula. Por ejemplo, una disposición de grupos puede no resultarte útil a la hora de hacer una prueba escrita, por lo que puntualmente tendrás que transformar la estructura en filas de uno. Debes tener prevista esta situación y buscar la forma más racional de colocar los equipos de cara a que puedan pasar a otras disposiciones de forma ágil. Además, tendrás que trabajar con los estudiantes estos cambios para que todos tengan claro en qué punto han de colocarse en cada caso. La flexibilidad también será importante a la hora de trabajar con parejas de cuatro. De otro modo, sería imposible que esta estructura nos ofrezca la posibilidad de trabajar tanto con situaciones de interacción en parejas como con situaciones de interacción interpareja o con situaciones de trabajo en equipo. Igual que en el caso anterior, todo esto tiene que estar previsto de antemano en el diseño de nuestra disposición del aula, de cara a que los cambios siempre resulten ágiles. Una vez que hemos reflexionado sobre la disposición del aula, nos queda al menos una última cuestión a tener en cuenta. La colocación de los estudiantes dentro de los equipos. Debes tener en cuenta que el lugar que ocupe el alumno o alumna dentro de su grupo va a condicionar su tendencia a interactuar con unos o con otros. Por ejemplo, los estudiantes que forman parejas de hombro tienen la tendencia a trabajar juntos cuando las tareas giran en torno a actividades con materiales escritos. Por el contrario, cuando las actividades son más de tipo oral, los que tienden a interactuar son los alumnos y alumnas que forman parejas de frente. Lo que resulta muy habitual es que interactúen los estudiantes que están colocados en diagonal. Esta situación puede resultarte interesante si en aras de promover las tutorías entre iguales quieres evitar que formen pareja estudiantes que presentan niveles de desempeño muy extremos, que podrían complicar los andamiajes en la zona de desarrollo próximo. No olvides que aunque los grupos tienen que ser muy diversos, las parejas deben tener una diversidad más acotada, evitando desniveles muy extremos. Por tanto, podrías colocar en diagonal al alumno o alumna del nivel de desempeño más alto con el alumno o alumna del nivel de desempeño más bajo, de cara a priorizar que trabajen siempre con un compañero o compañera de desempeño medio. Y con esto esperamos haberte ofrecido algunas pautas para que puedas acondicionar el aula de forma adecuada para la cooperación, dando respuesta a las dos últimas cuestiones que resultan fundamentales en este sentido, la disposición del espacio y la colocación de los estudiantes.